Los guerreros de Oaxaca barren en el Vasconcelos a unos Olmecas de Tabasco que andan sin rumbo en este final de la primera vuelta en la Liga Mexicana de Béisbol. Irwin Delgado fue el abridor para el tercero de la serie, que resultó el juego más cómodo para los locales que desde que se fueron arriba en la pizarra no soltaron la ventaja. Fue la parte baja de la tercera entrada la que marcó el rumbo del partido. Con casa llena llegó pasaporte para Falú, anotando la de la quiniela Erick Rodríguez de Caballito. Con las bases congestionadas, el abridor visitante Amilcar Gagiola metió un lanzamiento descontrolado para que el oaxaqueño Brenna llegara quieto a home con la segunda carrera. Para culminar ese episodio, Frank Díaz produjo la tercer carrera con elevado de sacrificio. El 4 por 0 llegó al cierre del cuarto inni, con sencillo al prado derecho de Erick Rodríguez, quien envió al plato al joven Medina. Y para cerrar la cuenta, Guerreros puso el 5 por 1 al cierre de la quinta con batazo de dos esquinas de Alex González, revolcando al norteamericano Brett Harper. El equipo de Che Reyes intentó reaccionar, pero solo pudieron hacer dos carreras a Melvin Mercedes. Para culminar el encuentro, 5 carreras por 3 a favor de la tribu zapoteca, que con esta ya son 6 victorias las que ha conseguido de manera consecutiva. El pitcher ganador fue Irwin Delgado, con 5 entradas y 2 tercios de labor en las que recibió una sola carrera en contra. Amilcar Gagiola cargó con el descalabro tras 4 episodios y 5 carreras en contra. Fernando Nieve con una entrada completa consiguió su noveno rescate de esta temporada. Después de 47 encuentros, la novena oaxaqueña se coloca en solitario en la sexta posición de la zona sur, con récord de 18 ganados y 29 derrotas, aún muy lejos de la zona de playoff y sobre todo de emparejar sus números. Este viernes la tropa zapoteca visita a los delfines de Ciudad del Carmen en serie importante para ambas novenas en la búsqueda de salir del fondo del standing. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!